Un ejercicio que suele confundir a muchos. Si a menos 25 le restamos menos 30, ¿cuánto nos queda? Bueno, para resolver este ejercicio vamos a realizar lo siguiente. Coloquemos esta cantidad aquí abajo, menos 25. Ahora, según el enunciado del ejercicio, a esta cantidad le vamos a restar. Entonces, coloquemos aquí el signo menos. ¿Y cuánto le vamos a restar? Bueno, le vamos a restar menos 30. Entonces, coloquemos aquí menos 30. Ahora solamente debemos operar. Coloquemos este menos 25 tal como está. Y aquí aplicamos ley de signos. Menos por menos es más. Entonces, colocamos aquí el signo más. Y ahora esta cantidad, 30. Entonces, tenemos menos 25 más 30, que es lo mismo que 30 menos 25. Operamos aquí y nos va a quedar 5. Y ya tenemos resuelto este ejercicio.